Música El lunes 3 de octubre en el auditorio de nuestra universidad se desarrolló la primera jornada de docentes de primer año, pensando los inicios, en la cual se llevó a cabo la charla abierta de qué hablamos cuando hablamos del derecho a la universidad, a cargo del doctor Eduardo Rinesi. Esta actividad fue organizada por el Instituto de Estudios Iniciales. La propuesta tiene que ver con una idea que veníamos trabajando desde hace bastante en el Instituto de Estudios Iniciales, que era crear un espacio para discutir, pensar las cuestiones de los inicios, la experiencia de los inicios de la vida universitaria, digamos, en parte con lo que tiene que ver con la función de nuestro instituto, que es coordinar las materias de primer año, pero también la idea de crear un espacio donde vengan docentes de otras materias de otros institutos y en ese sentido plantear la cuestión de la experiencia de los inicios como una experiencia transversal a todas las disciplinas. Cuando nosotros hablamos de experiencia de los inicios, estamos pensando justamente en esos primeros tiempos de la vida universitaria de los estudiantes. Me parece que efectivamente desde hace algunos años podemos pensar, entre otras cosas porque se ha formulado de este modo en algunos importantes documentos, hoy nos referíamos a uno que va a cumplir 10 años de aquí a 2, que es la declaración final de la Conferencia Regional de Educación Superior del año 2008 de Cartagena de Indias, que postula que la universidad es un derecho humano universal. Eso me parece que es una novedad extraordinaria en la historia de una institución milenaria, o casi milenaria, que nunca se pensó a sí misma como la encargada de garantizar nada que pudiera ser representado como un derecho humano universal y que hoy puede pensarse a sí misma como un derecho. Es un derecho individual de todos y cada uno, de los pibes y de las pibas que se acercan a buscar en la universidad un destino profesional, un destino técnico, un destino académico, un destino laboral. Y me parece que una parte de lo que significa tomarnos en serio la idea de que la universidad es un derecho es entender a cada uno de los chicos y de las chicas que están sentadas en su pupitre mientras nosotros hablamos al frente del aula, como sujetos de un derecho que los asiste y de cuya verificación efectiva nosotros somos los responsables. Pensar el derecho de la universidad significa pensar no solamente el derecho de los estudiantes, sino también de la sociedad, beneficiarse de los saberes que la universidad produce. Básicamente lo que tratamos de hacer es pensar cuáles son los esfuerzos que tenemos que hacer para poder sostener en la práctica cotidiana de la universidad la idea de que la universidad tiene que ser un derecho humano universal. El jueves 29 de septiembre en la sala del Consejo Superior de nuestra universidad se llevó a cabo un nuevo encuentro del ciclo de debate Repensar la Política, la Argentina que se viene. En esta oportunidad desarrolló su desertación el economista Agutín Datelis sobre la situación actual y las perspectivas de la economía argentina. Estuvimos abordando muchos indicadores económicos desde todo punto de vista, financieros, de actividad, políticas económicas, fiscales, monetarios. Y la verdad que desde todo punto de vista el panorama es muy complejo. La economía hoy está en una situación de una recesión muy profunda, caída en el poder adquisitivo, caída en el consumo, pérdida de puestos de trabajo. Y la dinámica de acá hacia adelante es muy preocupante. Encontrás un escenario donde se han ejecutado un conjunto de políticas económicas muy favorables a determinados grupos concentrados, que fueron los grandes beneficiarios de esto, y en perjuicio de los trabajadores, de los jubilados, de las asignaciones, del comercio, de la industria, sobre todo la pequeña y mediana empresa. Entonces, frente a ese panorama donde se ve que se profundiza en esa línea y se siguen políticas que benefician a esos sectores, bueno, la idea es, por lo menos desde el lugar que uno tiene, las herramientas que uno tiene, difundirlo, mostrarlo, utilizar los datos que hay en la economía y la posibilidad de análisis para mostrar qué es lo que está ocurriendo, tratar de proyectar si seguimos por este camino, hacia dónde va la economía, cómo nos va a perjudicar a todos en beneficio de algunos pequeños grupos que se van a beneficiar, y tratar de frenarlo a tiempo para evitar que el deterioro sea más fuerte. Argentina está avanzando hacia un esquema de endeudamiento externo muy importante en dólares en los mercados internacionales. Los dólares que entran a la Argentina por el canal financiero del endeudamiento salen por la fuga de capitales o por la remisión de utilidades de empresas al exterior. Son dólares que entran y salen, pero nos endeudamos todos. Entonces, tratar de advertir esto a tiempo, entender cómo puede terminar para evitar que ocurra, porque si no después, cuando tengamos de acá a unos años la economía fuertemente endeudada, el escenario lamentablemente va a ser muy parecido al que tuvo Argentina en el año 2001. Esta actividad fue organizada por el Centro de Estudios Políticos Arturo Jauretche, del Centro de Política y Territorio. El viernes 30 de septiembre, en el Auditorio de Nuestra Universidad, se desarrolló una nueva transmisión en vivo del programa de Radio Universidad, El Equeco en la Sopa, y en esta oportunidad la banda invitada fue Bebé Estás Muerto. Esta actividad gratuita y abierta a toda la comunidad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio, junto a la Asociación de Artistas Visuales Independientes de Florencio Varela, AVID. Estamos agradecidos de estar acá en la Universidad Jauretche, en el auditorio, principalmente para poder tocar algunos temas del disco Misego, y también quizás algunos temas adelanto, todavía no sabemos bien. La verdad es que haber estado acá, en donde es nuestro distrito, Florencio Varela, y nunca habíamos tenido la posibilidad de ver el auditorio, nos llevamos una grata sorpresa, y además sabiendo el acceso que es público y para cualquiera que venga acá, nos parece reconfortante eso. Nada más y nada menos que Florencio Varela, así que estamos contentos de hoy estar tocando en el auditorio de la UNAJ, para presentar nuestro material y exponer un poco nuestras ideas y proyectos. Queremos tocar y deleitar al público que vino, más que nada a brindar esa música, viste, que espera la gente de Varela, y bueno, estar bien entre todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!